Los seguidores de los ayuntamientos de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este acusaron a los realizadores del teleférico de estar tomando medidas sobre el uso del suelo de esos municipios de manera ilegal e inconsulta. Susa Castaño en el siguiente reporte nos cuenta lo que piensan algunas personas del entorno. El anuncio de las autoridades encargadas del teleférico de Santo Domingo de que no será posible la construcción de edificaciones. Más de dos niveles o acceder al techo de una contracción de tres plantas en la franja de cinco kilómetros generó reacciones en actores de la municipalidad para el presidente del Consejo de Regidores de Santo Domingo Norte, José Antolín Polanco. Esa decisión fue tomada de manera unilateral al violentar la ley desde que iniciaron la construcción al excluir a la administración municipal. Nunca han pedido uso de suelo a la alcaldía, que es lo primero que debieron pedir, certificaciones de uso de suelo para poder construir lo que están construyendo. Está bien que esa es una obra gubernamental, que debemos dar toda la facilidad del mundo, pero eso a que ellos no tomen en cuenta la municipalidad, la alcaldía, la administración municipal para los permisos necesarios, y esa es otra cosa. El regidor por Santo Domingo Este, Tácito Perdomo, calificó la medida como un abuso de poder. La arrogancia del poder a veces se come a la gente, y ellos debieron y deben recurrir primero al Consejo de Regidores antes de hacer un anuncio de esa naturaleza, de manera que el Consejo de Regidores discuta, vea y pueda tener alguna opinión. Ciudadanos residentes del entorno de donde se levanta el teleférico también reaccionaron. Es que no se puede construir porque el teleférico va a pasar muy bajito. Esto está bien para el país, es una cosa buena para el país. No, aquí no se va a poder construir casa, al lado del teleférico. Y aquí también un sistema que el gobierno, aquí hay muchos motoristas que viven de concho, como nosotros los choferes de carro también. No sé qué gobierno va a hacer cuando termine ese teleférico, qué va a hacer con la masa pobre. El teleférico de Santo Domingo constará de cuatro estaciones, dos de ellas ubicadas en Santo Domingo Norte. Se ubican en los cerros de Sabana Perdida y en la avenida Charles de Gol, esquina carretera La Victoria. Las otras dos se encuentran en Gualey, en el Distrito Nacional, y en los tres brazos Santo Domingo Este. Susan Castaño, NCDN